Música Suelo preguntarme si eso está bien o mal Y comienzo a cuestionar fragmentos que antes los doliar Pensar, los caminos se dividen cuando la crítica golpea su identidad Confición, tiempo, tiempo, paz Y se puede neutralizar el medio final y radical Todo eso en un propio lugar Música Leticia, teme que aparente tanta confusión Fibilizaba mi pensar, antes de todo humildad Muchas cosas que adoptar Música Fibilizaba mi pensar, antes de todo humildad 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 Tento, da, tu conformidad Fibilizaba mi pensar, antes de todo humildad Fibilizaba mi pensar, antes de todo humildad Fibilizaba mi pensar, antes de todo humildad